Tenemos que mostrar que 1 más i sobre raíz de 2 a la potencia 8n es igual a 1 para todo n. Se acepta el número complejo 1 más i sobre raíz de 2 y notamos que z tiene módulo 1 y argumento pi sobre 4. Entonces, consideramos la representación polar de z. z es igual a e i pi sobre 4. Así que z a la potencia 8n es igual a e i 8pi sobre 4, lo todo a la potencia n. Aquí reconocemos 2pi, entonces la expresión adentro de las paréntesis es igual a 1, lo que significa que z a la potencia 8n es igual a 1 a la potencia n y en efecto es igual a 1. 105 c Tik T 126 cthough 127 kat 147 148 149 159 159 179